Padre, te doy gracias, Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es suficiente para nuestras vidas, Señor, porque tú por medio de ella nos enseñas, nos instruyes, Señor, te damos las gracias también por tu espíritu, Señor, porque él es el que nos da el entendimiento, Señor, que nos da la capacidad para poder llevar a cabo lo que tú nos enseñas, Señor, te damos las gracias, Señor, gracias por cada uno de tus hijos, Señor, gracias por los que tú has traído, Señor, los que nos has permitido participar de esto ya por varios tiempos, Señor, gracias por tu iglesia aquí en Ciudad Bolívar, Señor, te pedimos que lo que tú traes para nosotros pueda ser para que tu nombre sea glorificado, Señor, para que nuestras vidas sean transformadas, Señor, gracias por tu fidelidad y por tu amor, Señor, amén. Amén, hermanos, entonces, hace ocho días terminamos la epístola a los tesalonicenses, la primera y la segunda carta a los tesalonicenses y le damos gracias al Señor por lo que nos permitió aprender, hermanos, vimos varias enseñanzas prácticas, vimos el ejemplo de la iglesia en Tesalónica, una iglesia que trabajaba con amor, con fervor por las cosas de Cristo, también vimos algunos desórdenes o algunas cosas que el Señor estaba corrigiendo en aquel lugar, también hablamos, bueno, vimos en las epístolas acerca de los últimos tiempos y varias cosas que son, que fueron de mucha edificación para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, hermanos, hoy vamos a iniciar una nueva serie de enseñanzas estos domingos, Confiando en el Señor, vamos a estar hablando acerca de las disciplinas espirituales. Es un tema que es muy importante para nosotros los creyentes, dado que, como decía un hermano en un libro, nuestra cultura es una cultura indisciplinada, y cuanto más dentro de las iglesias. La falta, a veces, de impacto en nuestra familia, en nuestra sociedad, hermanos, es porque no tomamos en serio lo que Dios nos dice en su palabra que debemos hacer para nuestro crecimiento espiritual, hermanos. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a estar viendo esto, estas series de enseñanza durante los próximos domingos, hermanos. Entonces, vamos a 1 Timoteo, capítulo 4, desde el versículo 6 al 16, vamos a leer. 1 Timoteo 4, desde el versículo 6 en adelante, sal 16. 1 Timoteo 4, desde el versículo 6. Pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta, y digna de ser aceptada por todos. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos. Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Amén, hermanos. Vamos a tomar el texto de base que nos va a servir para este estudio. Es el versículo 7. Aquí en la traducción de las Américas nos dice, el versículo 7 de 1 Timoteo, capítulo 4. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas, propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Ese va a ser el versículo que nos va a servir para llevar las enseñanzas que vamos a estar viendo los próximos domingos. Pero quería leer el pasaje completo para que nosotros veamos que este tema que nosotros vamos a ver no es un tema que esté aislado del contexto del cual estamos tomando el pasaje. Si nosotros leemos el pasaje de forma completa como lo acabamos de hacer y observamos lo que Pablo le viene diciendo a Timoteo, son cosas muy prácticas. Y él le está diciendo, Timoteo, ejércitate en la piedad, porque esto trae provecho para la vida presente y también para la venidera. Y él le va a decir cuáles son aquellos ejercicios espirituales que él debe practicar en estos versículos. Entonces voy a hacer un repaso rápido para que podamos continuar. Entonces ahí en el versículo 7, Pablo le dice a Timoteo que es importante que él se ejercite para la piedad. En el 8, él le va a mostrar un ejemplo. ¿Cuál es ese ejemplo? Pablo le va a decir, mire, el ejercicio físico aprovecha para poco. O sea, no lo está rechazando. Está haciendo simplemente una comparación. Le dice, mire, personas se disciplinan para poder mantener sus cuerpos. Pero si tú te ejercitas para la piedad, eso va a tener una promesa para esta vida presente y también para la venidera. O sea, Pablo le está mostrando una motivación a Timoteo para que él se ejercite en eso, para que él tenga disciplina en las cosas de la piedad. En el versículo 10, Pablo se muestra a sí mismo como un ejemplo. Alguien que se ha disciplinado a sí mismo en estas cosas. ¿Qué dice en el versículo 10? Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Pablo se pone como ejemplo y él dice, mire, yo me he esforzado, me he disciplinado en estas cosas, porque esto trae gloria a Dios, en el Dios en el que nosotros tenemos la esperanza. Y es el Dios que salva a los hombres, especialmente a los que creen. Y esa es una motivación más que Pablo le quiere mostrar a Timoteo. Él debe esforzarse y trabajar, porque de ese trabajo depende la salvación de muchas personas. Así mismo para nosotros, en el versículo, del versículo 11 al 16, ya Pablo le empieza a mostrar algunas disciplinas específicas a Timoteo. ¿Cuáles son? En el 11 dice, esto manda y esto enseña. La disciplina de la enseñanza. En el 12, ¿qué dice? No permitas que nadie menosprecie tu juventud, ante ese ejemplo de los creyentes. En palabra, conducta, amor, fe y pureza. ¿Qué podemos ver ahí? La disciplina de cuidar su lengua, cuidar su lenguaje, que las personas puedan ver que él es una persona que honra a Dios en su vocabulario. ¿Qué más le dice? En su conducta, la disciplina de la integridad. Timoteo tiene que ser una persona que anda en integridad delante de las iglesias, delante de las personas que lo rodean. ¿Qué otra disciplina? La disciplina de la fe, una persona que confía en Dios, en su provisión. ¿Qué otra disciplina? La disciplina de la pureza. Un hombre que se esfuerza por estar puro delante de Dios, en su mente, en su corazón. Entonces vemos aquí unas disciplinas prácticas que Pablo le da a Timoteo. Nos damos cuenta que ese versículo que vamos a tomar, nos habla en el contexto del tema que nosotros vamos a ver. En el 13, ¿qué más le dice Pablo a Timoteo? Ocúpate en la lectura de las escrituras, lo dice la traducción de las Américas. O sea, la disciplina de estudiar la palabra de Dios. ¿Qué más le dice? La exhortación. Timoteo debe disciplinarse para ser un hombre que exhorte a la iglesia. Ese exhortar no quiere decir regañar a los hermanos, no, sino animarlos. El que está caído, Timoteo debe tener la disciplina de irlo a levantar. Timoteo debe tener la disciplina de irlo a animar por medio de la palabra. Y la enseñanza debe tener la disciplina de estar enseñando constantemente a la iglesia en la que el Señor lo haya puesto. En el versículo 14, ¿qué más le dice Pablo a Timoteo? No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de las manos. La disciplina del servicio. Pablo le está diciendo, el Señor mismo lo ha confirmado usted con un servicio. No lo descuide. Disciplines en eso. Aprovechelo. Es un don espiritual que le ha sido dado de parte de Dios. Y más para animar a Timoteo le dice, eso fue confirmado por medio de la imposición de las manos del presbiterio. Por eso él le dice ahí que, antes le había dicho que nadie menospreciara su juventud, ya que Timoteo como era un hombre joven, iba a estar en medio de una iglesia donde tal vez iban a haber personas mayor que él, lo iban a despreciar. Pero él le iba a decir, no Timoteo, no se preocupe por eso porque Dios mismo fue el que lo puso. Y lo confirmó por medio de la imposición de las manos. Por eso, disciplínese en servir con lo que Dios le ha dado, sin que nadie lo menosprecie. Entonces tenemos la disciplina del servicio. ¿Cuál otra? En el 15, Pablo le dice a Timoteo, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. ¿Qué otra disciplina? La disciplina de la reflexión. Él debe ser un hombre que reflexiona en lo que Dios le está hablando. Y debe dedicarse a eso, debe dedicarse a ello constantemente con entrega. ¿Para qué? Para que las personas puedan ver que Dios está hablando en él. Entonces vemos lo importante de las disciplinas solo en este pasaje. En el 16, ¿qué más o qué otra disciplina le dice Pablo a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. La disciplina de estar velando, de estar haciendo introspección de cómo está nuestro camino. Y nuevamente la disciplina de la enseñanza. Y le dice, persevera en estas cosas, porque haciéndolas asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Entonces si nosotros miramos este pasaje, vemos que aquí Pablo le da varios consejos prácticos a Timoteo de cómo debe ser ese ejercicio de la piedad que él debe llevar a cabo. Cómo él debe ocuparse del servicio, cómo él debe ocuparse de la meditación, cómo él debe ocuparse de la enseñanza, de la lectura, de las escrituras. Y al final le dice, porque esto va a ser de provecho para ti mismo y para la salvación de los que te oyen. Y eso nos pone en contexto a nosotros, hermanos, para que nosotros, ahora viendo esto también tengamos presente eso, hermanos. Si nosotros vivimos vidas espirituales sin crecimiento, si vemos que no impactamos en nuestra familia, nuestros hijos no nos respetan, nuestra esposa no nos respeta, es porque no estamos siendo cuidadosos con las disciplinas que Dios nos ha dejado en su palabra que llevemos a cabo para el crecimiento espiritual de nuestra vida, para nuestra salud espiritual. Entonces vamos a entrar a ver este tema. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Vamos a ver las disciplinas que hay, porque hay disciplinas que son individuales, disciplinas que son colectivas, para practicar como cuerpo, para practicar en nuestra familia, para practicar en comunión con los hermanos. Entonces vamos a ver cómo el Señor nos va confirmando y vamos a empezar, hermanos. Ahí volvamos a 1 Timoteo 4.7. Dice, Pero nada tengas que ver con fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. La disciplina es una virtud que muchos de nosotros admiramos. Cuando nosotros vemos a alguna persona que sobresale en cualquier disciplina, en cualquier campo, podemos ver los logros que alcanzan, las metas, los títulos académicos, los reconocimientos, las diversas cosas que puedan obtener a causa de su disciplina. Y nosotros muchas veces nos enfocamos es en el logro y decir, wow, esta persona ganó el premio Nobel tal. Pero nosotros no vemos el proceso que le llevó a esa persona a llegar hasta allá. Y es eso precisamente lo que nosotros vamos a entrar a ver. Porque hermanos, muchos de nosotros decimos, hay varios hermanos que son juiciosos. Podemos decir, bueno, el hermano Pablo tan estudioso, juicioso, dedicado a las cosas del Señor, Alberto, y no sé, y después podemos ver otras personas en la historia de la iglesia que oraron de forma cuidadosa en las cosas del Señor, que fueron disciplinadas. Y vemos sus logros, cómo se condujeron con vidas santas, con vidas que glorificaban a Dios, que predicaban y se convertían en multitudes. Y decimos, bueno, eso es para ellos, pero no para nosotros, hermano. Pero lo que sí es cierto es que hubo un proceso para que ellos llegaran hasta allí. Y es eso precisamente lo que también nosotros queremos entrar a ver. Cómo nosotros podemos llevar a cabo ese proceso, para que no seamos de aquellos espectadores, sino que seamos de los participantes de la obra de Dios. Que podamos ser aquellos que traen gloria al nombre de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, nos tomamos por disciplina un conjunto de normas o reglas que el cumplimiento de manera constante nos conducen a ciertos resultados. Entonces, eso es lo que nosotros esperamos ver en este estudio, hermanos. Que el Señor pueda orar en nuestra vida y que el cumplimiento de estas cosas, hermanos, nos lleve a ser cada vez más conforme a la imagen de Cristo. Como lo decía al principio, como lo citaba nuestro hermano, nuestra cultura es una cultura indisciplinada. Nuestra sociedad, en la actualidad, es una, es, vemos una generación indisciplinada. Y es comúnmente verlo nosotros, tal vez en nuestra sociedad colombiana, latinoamericana, donde tampoco se nos instruye en la disciplina, no tanto en las disciplinas corrientes, como y cuanto menos en estas cosas espirituales que el Señor tiene para nosotros. Y nosotros tenemos que entrar a examinarnos, cuáles son esas causas que hacen que nosotros seamos así. Muchas veces nosotros decimos, sí, es que es la sociedad. Yo nací en una familia pobre, donde no me enseñaban nada, mis padres nunca me instruyeron para que yo fuera una persona dedicada. Hermanos, pero vemos que hay excepciones de personas que a pesar de su situación adversa, a pesar de lo que puedan haber vivido, se proponen dentro de ellos mismos. Hay una autodeterminación de llevar a cabo las cosas y las cumplen. Y eso es lo que nosotros debemos tener presente, hermanos. Pablo le decía a Timoteo, el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad tiene promesa para esta vida y para la venidera. Le está dando una motivación para despertar el corazón de Timoteo a querer buscar eso. Y eso es lo que nosotros esperamos con este estudio, hermanos, que nosotros nos animemos y nosotros tengamos autodeterminación para crecer en nuestra vida espiritual. Lo que decía, la gente sin Cristo puede decir, bueno, yo vivo de esta forma porque la cultura, porque la sociedad, hermanos, pero nosotros no podemos hablar de esa misma forma. porque nosotros ahora tenemos a alguien que mora en nosotros, que Dios nos ha dado para capacitarnos para que llevemos a cabo las cosas que Él quiere. la gente sin Cristo se esfuerza por sus metas perecederas y eso debería ser una exhortación para nosotros los creyentes. nosotros vemos a veces los jugadores de fútbol personas que ganan cantidad de trofeos y cuando vamos a ver sus vidas son personas que constantemente están entrenando para hacerlos mejores. Pero no es así en nuestras vidas. Nosotros vivimos la vida cristiana de forma muy despreocupada, no nos importan las cosas y eso es bien triste, hermanos, porque las cosas espirituales muchos de nosotros las tenemos en poco. Pero aún en medio de nosotros, muchos hemos sido disciplinados para las carreras, para nuestros trabajos o para nuestros estudios. Y eso es algo triste, porque leyendo y mirando estos pasajes, veía que hubo unas personas que eran motivadas por la avaricia. ¿Saben quiénes eran los falsos maestros? Ahí en 2 Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 14, Pedro dice acerca de los falsos maestros, tienen los ojos llenos de adulterio, nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Y qué triste es ver que muchos de nosotros los creyentes somos ejercitados únicamente por las cosas tangibles, por las cosas materiales. Por eso nos esforzamos a veces en sacar una carrera adelante, en sacar un proyecto adelante, porque nos vamos a llenar los bolsillos tal vez de dinero. Tenemos un corazón ejercitado en la avaricia. Y es triste verlo, hermanos, porque no hacemos lo mismo por las cosas espirituales. O al caso alguno de ustedes se ha despertado con tanto dolor en su corazón, porque el Señor no ha obrado en su casa, lo ha hecho con tanta disciplina como lo hacía con sus trabajos de la universidad o como madruga para salir a trabajar. Entonces vemos que hay una gran incongruencia dentro de nosotros. Decimos que somos personas de Cristo, somos de Dios, pero estamos más preocupados y más afanados por conseguir las cosas tangibles, las cosas materiales. Y no puede ser únicamente dinero, también aquel que quiere un título, una carrera para ganar un reconocimiento extra, tal vez académico, o en su trabajo un reconocimiento de parte de su jefe. Y es lamentable ver que eso se ve en medio del pueblo de Dios. Nos esforzamos más por las cosas perecederas que por las cosas espirituales. Y somos así como estos falsos maestros, con un corazón ejercitado en la avaricia. Pablo le recuerda a Timoteo en el capítulo 8, en el capítulo 4 de 1 Timoteo, versículo 8. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todos, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Decía Donald Whitney que a veces tanto es esa motivación que nosotros queremos tener tangible y material, que si a un creyente se le dijera que se le daría mil dólares por cada capítulo de la Biblia que leyera, seguro la acabaría en un mes. Porque tenemos un corazón ejercitado en la avaricia. Pero no nos damos cuenta que si nos motivamos y nos ejercitamos en leer la Escritura para conocer a Dios, vamos a tener promesas para esta vida y también para la venidera. Entonces yo enumeré cuatro cosas que pueden ser la razón por la que muchos de nosotros descuidamos o tenemos en poco las disciplinas espirituales. ¿Por qué tan poco esfuerzo en esos asuntos por parte de nosotros los creyentes? ¿Por qué hay tanto descuido en las disciplinas espirituales? Yo anoté cuatro razones por las cuales puede estar ocurriendo eso en nuestra vida. La primera puede ser el desconocimiento. Algunos tal vez son nuevos en el Evangelio, están llegando a los pies del Señor y pueden decir, bueno, yo no había escuchado de esto, no escuchaba que tocaba tener disciplina en la vida espiritual. Bueno, vamos a verlo. La segunda es la negligencia de parte de muchos. Tal vez piensan que la vida espiritual no requiere ningún esfuerzo y aún otros que se atreven a asegurar, bueno, Dios es soberano. Si yo no soy piadoso es porque Dios no quiso que yo fuera tan piadoso como el hermano Pablo o como el hermano Gino o como cualquier otro hermano. Sería la negligencia, sería el segundo punto. La tercera, ¿cuál es? La confusión que hay en medio nuestro, en medio de los creyentes, que dicen que ejercitarse en las disciplinas espirituales es igual a legalismo. Vamos a ver también ese argumento. ¿Y cuál es el otro? El cuarto, la falta de propósito para practicar una disciplina. Si no hay un objetivo claro, si no hay una meta, cualquier disciplina que se tome en la vida no va a tener rumbo y pronto la vamos a dejar a un lado. Entonces vamos a ver la primera. Falta de conocimiento acerca de las disciplinas espirituales. Entonces, como decía, puede que haya algún hermano nuevo en medio nuestro, alguien que lleve poco tiempo y diga, bueno, yo eso jamás lo había escuchado. Jamás había escuchado que así como me esforcé para terminar mi carrera, debía esforzarme en el cristianismo, debía esforzarme en las cosas del Señor. Pero, bueno, le damos gracias al Señor que hoy lo está escuchando y va a poder empezar su vida cristiana de una buena forma. Pero, ¿qué de aquellos que llevan 20 años en el Señor? Y dicen, bueno, esto yo nunca lo había escuchado. Y ahí demuestran una cosa, que jamás han leído sus Biblias. Porque esos temas no es algo que se nos ocurrió a nosotros, sino que es algo que la misma Escritura nos enseña, hermanos. Lo primero que deberíamos hacer como creyentes, o lo único, lo único que puede producir en nosotros fe en los hombres es la Palabra de Dios. Lo dice la misma Escritura. La fe viene por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Y una vez nosotros recibimos esa fe y nacemos de nuevo, vamos a procurar conocer a Aquel que nos ha salvado. ¿Cuál es el medio en el cual, el lugar en el cual lo vamos a poder conocer? La Escritura. Si nosotros no pasamos tiempo en la Escritura, no vamos a poder saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros como creyentes? ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros en nuestra vida? No es simplemente que Dios nos salvó y ya, nos deja ahí para que sigamos viviendo como vivíamos antes. Lo cual es lamentable y es triste en nuestra vida, hermanos. Creer que el Señor obró en nuestras vidas y que vamos a seguir viviendo como éramos antes de ser creyentes. Entonces, todo creyente debe primero leer su Biblia y allí se va a dar cuenta que el Señor nos habla acerca de las disciplinas espirituales. Nos vamos a poder encontrar en la Escritura que los hombres de que nos habla la Biblia, hombres como Moisés, hombres como Elías, hombres como el apóstol Pablo, inclusive el mismo Señor Jesús, eran personas que practicaban esas disciplinas. Como cuáles, la oración, el ayuno, la meditación, la comunión, se congregaban, participaban del partimiento del pan, adoraban, cantaban. Esas eran las disciplinas que ellos practicaban y nosotros podemos encontrar esto en todas las páginas de la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, si alguien dice, tengo falta de conocimiento, hermano, debe empezar por leer su Biblia. Yo pensaba en algo y decía, alguien podría decir falta de conocimiento si Dios no nos hubiera dejado la Biblia en nuestro idioma. Tanto que ha hecho el Señor para que su palabra llegue a nosotros y muchos de nosotros descuidadamente la hemos dejado a un lado. La Biblia fue escrita en hebreo, en el Antiguo Testamento, y en griego, en el Nuevo Testamento. Y nosotros no necesitamos aprender ni hebreo ni griego para poder leerla, porque el Señor ha permitido que la tengamos en español. La podemos tener en diferentes versiones, porque alguno puede decir, no, es que yo leo Reina Valera y dice allá vosotros, y a veces me cuesta entender porque tal vez nunca he tenido el ejercicio de la lectura. Hay Biblias de lenguaje sencillo para que cualquiera las pueda entender. Todo lo que el Señor ha permitido, ¿para qué? Para que nosotros conozcamos su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Alguno sabe? Amén. Acabamos de ver 1 Tesalonicenses 4.3 y ahí decía que la voluntad de Dios para nuestras vidas es nuestra santificación. O sea, es que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas y no la vamos a poder conocer alejados de la Escritura, alejados de la Palabra de Dios. Entonces no va a haber en nosotros, si alguno tenía ese argumento es que lo desconocía, hermanos, no hay como una objeción clara o no podría decir, estoy en lo cierto, yo desconocía eso, por tanto no lo hago. Entonces ahora, si no lo había escuchado, ahora lo acaba de escuchar y ahora es responsable de ponerlo en práctica. Entonces, la primera objeción que podríamos escuchar es falta de conocimiento. Vemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Nosotros debemos ser conscientes de esto, tomar las disciplinas espirituales en serio, para poder llegar al crecimiento espiritual que Dios espera de nosotros. El segundo argumento, la segunda cosa por la que muchos de nosotros descuidamos o no practicamos las disciplinas espirituales. Es la negligencia de parte de muchos, al pensar que la vida espiritual no requiere ningún esfuerzo. Y más aún aquellos que dicen, Dios es soberano y si Él quiere, Él me va a hacer esforzar, Él me va a hacer leer la Biblia, Él me va a leer la Biblia por mí y todas las cosas. Y este punto es muy relacionado con el anterior. Porque alguien que hable de esta forma, es una persona que lee poco la Biblia o la lee mal. Porque nosotros en la Escritura nos damos cuenta que si bien la gracia y la salvación es un regalo de Dios, no tiene ningún mérito de parte de nosotros, esta gracia y esta salvación ahora nos capacita para que nosotros busquemos a Dios. Y esto se vuelve un asunto no sólo de Dios, sino de Dios y nosotros. Tenemos una responsabilidad delante de Dios una vez conocemos su palabra, una vez conocemos su Evangelio, una vez su Espíritu Santo viene a morar en nosotros. La Escritura nos muestra cómo Dios ha obrado en nuestras vidas al momento de creer, Él nos ha dado su Espíritu Santo. Primero, como las arras de la salvación para decirnos que nosotros ahora somos de Él. Y segundo, para que por medio de su Espíritu nosotros seamos transformados. Y que aquellas cosas que antes no deseábamos, ahora las vamos a desear. Antes yo no deseaba orar, ahora deseo orar. Antes yo no deseaba leer la Biblia, ahora deseo leer la Biblia. Pero no quiere decir únicamente que ahora, como deseo eso, lo voy a hacer automáticamente, no. Sino que requiere de mi esfuerzo para llevar a cabo esta labor. Es un trabajo de Dios y nosotros. Hay un ejemplo que ponía, no recuerdo bien en qué libro lo leí. Decía el hermano, algunos cristianos piensan que cuando Dios nos dice que le damos la Escritura es como si Dios mismo nos fuera a parar de la cama, nos fuera a sentar en un escritorio y nos abriera la Biblia y nos pasara las páginas de la bala. Hiciera que nuestros ojos giraran hacia las páginas. Y no es eso, hermanos. Lo que decía, Dios nos ha dado la palabra en nuestro idioma, nos ha dado la Biblia para que nosotros podamos comprenderla. Y ahora Él requiere que nosotros vayamos hacia ella, la abramos y una vez la abrimos, también Él va a venir a abrir nuestro entendimiento para que podamos conocerla. Algunos dicen, no, es que a mí me cuesta leer. Hermanos, es falta de práctica. A todos nos costaba leer, y aún nos cuesta. Pero así mismo como una persona no va a coger un carro y lo va a andar de primeras, así mismo nosotros. Nosotros debemos procurar disciplinarnos en leer la Escritura. Y vamos a darnos cuenta como Dios mismo nos va a ir aclarando el entendimiento, como a medida que nosotros nos esforcemos por querer conocerle, Él mismo va a ir aclarando aquellas cosas oscuras. Y nuestra mente va a ejercitarse para esto. Es triste que a muchos les cuesta leer un libro, pero sí ven una serie de televisión que puede durar horas. Hermanos, y eso causa mucho daño. Si usted se vuelve adicto a ver una película, un video o el otro, y no está ejercitando su mente en la lectura, por eso le cuesta. Por eso le cuesta. Por eso le cuesta esforzarse en conocer la voluntad de Dios, esforzarse en practicar estas cosas que Dios nos ha dejado. Ahí en 2 Timoteo 1, versículo 7, en la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente forma, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. El espíritu que Dios nos ha dado es ahora un espíritu que nos va a ayudar para que nosotros podamos llevar a cabo aquellas cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Por eso Él dice que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de autodisciplina, de poder tomar la determinación de querer buscar a Dios, poder perseverar en esto, el Espíritu Santo que mora ahora en nosotros los creyentes, los que hemos sido salvos por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es un camino peligroso el creer que las disciplinas no son importantes en la vida espiritual. No vamos a tener ningún crecimiento, ningún beneficio, ningún fruto si no tomamos esto en serio. Si pensamos que lo único que requería nuestro esfuerzo era nuestro trabajo, nuestra carrera profesional. La tercera. La confusión de algunos que juzgan a las disciplinas espirituales como legalismo. Eso es muy común escucharlo y también es lamentable y es triste el ver cómo en ocasiones es cierto. Y eso nosotros lo podemos ver en las mismas Escrituras. Si nosotros vamos a leer los Evangelios, nos vamos a dar cuenta de unos personajes allí que siempre estaban en conflicto con el Señor Jesús, que eran los fariseos, los saduceos, que eran los maestros de la ley. Eran los que más conocimiento tenían. Y ellos eran personas que se gloriaban de su conocimiento, de sus doctrinas, de las cosas que ellos hacían supuestamente para Dios. Y esto a veces algunos lo toman de argumento para decir, no, yo no practico las disciplinas espirituales porque vea, me termino volviendo un fariseo. Como los que dice allá en la Escritura, o me termino volviendo como este otro. Y en parte es cierto, pero esto no debe ser una excusa para que nosotros practiquemos las cosas que son legítimas. ¿Cuál es el problema de las personas que practican las disciplinas espirituales de esta forma y de los fariseos? ¿Saben dónde radica el problema? En la motivación. En la motivación radica el problema. ¿Qué buscaban los fariseos y qué buscan los creyentes legalistas? La gloria de los hombres. Buscan que los aplaudan, buscan que las personas los vean, que digan, oh, cuán espiritual es este hermano. Y aún de eso mismo nos advertía el mismo Señor Jesús. Ahí en Mateo 6.5 nos dice, Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie, orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. El Señor Jesús dice, Mire, ellos lo hacen, pero ustedes no lo hagan de esa forma. Ustedes no busquen la gloria de Dios. ¿Y qué les decía el Señor cómo debían orar? Cerrar la puerta, entrar en su aposento y orar al Padre que está en lo secreto. ¿Y buscar la recompensa de quién? Del Padre que te ve en lo secreto. No la recompensa de los hombres. Y es ahí donde muchos creyentes toman las disciplinas espirituales para llenarse de orgullo. Y eso causa aversión hacia las mismas disciplinas espirituales por parte de otros creyentes. Por parte de otras personas que dicen, no, yo no quiero practicar eso de la Biblia, porque mire ese que conoce la Biblia y a toda hora ahí con un orgullo o dándoselas, o el hermano que siempre está lardeando de sus largas horas de oración y diciéndole a los hermanos, hermanos, gracias, le doy a Dios, porque yo sí soy un creyente que ora, no como estos pecadores. Y eso genera orgullo. ¿Y eso qué ha creado? Ha creado que muchos tengan aversión hacia las cosas, hacia las disciplinas espirituales, hermanos. Pero ¿cuál es el propósito? Que nosotros debemos tener presentes la gloria de Dios. Nosotros no debemos quedarnos con los malos ejemplos. No debemos decir, bueno, como los fariseos oraban de esa forma, entonces yo no voy a orar, ¿no? El mismo Señor decía, ellos lo hacen así, pero ustedes no lo hagan de esta forma, háganlo de esta forma, a solas, que su padre que ve en los secretos los va a recompensar en público. Entonces nosotros debemos dejar a un lado los malos ejemplos, dejar de ver a aquellos creyentes que tal vez están orgullosos de sus disciplinas espirituales y se la pasan alardeándole al uno, al otro, creyéndose mejor que los demás. Y debemos mirar los ejemplos. Vamos a ver, yo creo que durante este estudio vamos a ver varios ejemplos en la historia de la iglesia. Pero no solo veamos eso, acabamos de ver el ejemplo del apóstol Pablo, lo leímos ahí en 1 Timoteo 4.10, donde él mismo decía, por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. La motivación del apóstol Pablo era ¿cuál? Dios mismo. Que Dios fuera glorificado. Por eso él se esforzaba, por eso él practicaba estas cosas que le iban a llevar a su crecimiento espiritual. Y Pablo dice ahí, ahí sigue diciendo, nuestra esperanza está en el Dios vivo, que es el salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Había una motivación correcta en el apóstol Pablo. Y nosotros debemos ahora mirar estas motivaciones, mirar la motivación correcta y tomar los buenos ejemplos. Cuando alguien nos diga, no, es que yo no leo la Biblia porque eso es legalismo, tal vez la está leyendo mal. Cuando alguien diga, no, yo no oro porque eso es legalismo, tal vez no está orando de forma correcta. Debemos tomar los buenos ejemplos. El apóstol Pablo, el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesús, los diferentes hombres en las Escrituras, que vemos que se esforzaban por llevar a cabo estas doctrinas, estas disciplinas espirituales, para crecer en la gracia delante de Dios, para que Dios fuera glorificado. Entonces, en ese argumento nosotros podemos decir, debemos mirar los buenos ejemplos. Las disciplinas espirituales enfocadas de forma correcta no nos van a llevar al legalismo, nos van a llevar a darle gloria a Dios, nos van a llevar a ser transformados en nuestro interior. La cuarta sería la falta de propósito para practicarlas. Esto es algo muy común. En cualquier disciplina, si no hay un propósito claro, cualquier disciplina va a ser algo de Dios. Cualquier cosa que nosotros emprendamos, si no tenemos un objetivo trazado de forma clara, la vamos a abandonar en cualquier momento. Donald Whitney, en su libro acerca de las disciplinas espirituales, él cuenta la historia de un joven de seis años que su madre lo inscribió a clases de guitarra y que el niño a los seis años él decía, ¿para qué tocar la guitarra? ¿para qué hacer esto, este esfuerzo? Y dice que de un momento a otro este joven, él cuenta, es como una historia que él pone, le dice, este joven está en su habitación con su guitarra, este niño, y se le aparece un ángel y el ángel inmediatamente lo transporta a un lugar, a un teatro muy grande donde hay una gran multitud y hay un guitarrista en el medio para dar un concierto. Y de un momento a otro empieza este guitarrista con sus dedos a hacerlos bailar sobre las cuerdas y recibe la ovación del público y el niño queda impactado y dice, wow, y de un momento vuelve a su habitación y el ángel le pregunta, ¿qué te parece? Y él dice, espectacular, y él le dice, ese eres tú dentro de unos años, pero ahora toma la guitarra y practica. Donald Whitney dice, ahora va a ser diferente la motivación de este niño a la hora de coger su guitarra, así mismo nosotros, hermanos, si tenemos un propósito claro, propósito específico que Pablo nos lo habló ahí en 1 Timoteo 4.7, 4.8, que nos dice que la piedad trae beneficio para esta vida y para la venidera, hermanos, vamos a esforzarnos en hacerlo. ¿Cuál es el propósito de las disciplinas espirituales? Hacernos como Cristo. Que nosotros podamos ser formados a la imagen del Señor Jesucristo. Si hay un propósito claro, ahora va a haber ese deseo, esa motivación de querer llevarlo a cabo. ¿Por qué aún yo soy un cristiano lleno de amargura? ¿Por qué no oro? ¿Por qué no leo la Biblia? ¿Por qué no tengo la motivación correcta de querer ser a la imagen y a la semejanza de Cristo? Va a ser diferente nuestra motivación, ¿no? El apóstol Pablo ahí en Efesios 4.13 hablando de la práctica de la comunión, lo que debe ser en medio de la iglesia, las disciplinas en medio de la iglesia, él dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por medio de qué? De los ministerios que él había dado, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, que van a trabajar en medio de la iglesia, con disciplina. ¿Para qué? Para que todos seamos formados a la imagen de Cristo. Hay un objetivo claro, hay un propósito que es ser como Jesucristo. Esto es algo importante, esto también lo habla Donald Whitney en su libro y él dice que hay disciplinas externas que nos van a formar a la imagen de Cristo. Disciplinas como ¿cuáles? Las pruebas y las relaciones interpersonales. La Biblia nos dice que hierro con hierro se agusa, así un hermano con el otro. En el trato con nuestros semejantes, con nuestras familias, con los hermanos en la iglesia, vamos a tener dificultades que Dios permite para que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo. Y también hay otras que son pruebas externas como dificultades económicas, dificultades familiares, enfermedades, que tienen un propósito y es transformarnos a la imagen de Cristo. Esto lo dice Romanos 8.28, nos dice que sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Estas son disciplinas o cosas que Dios usa externamente, pero ahora las disciplinas espirituales tienen como objetivo obrar desde el interior hacia el exterior. Por medio de la meditación, por medio de la oración, por medio del conocimiento de la escritura, yo soy transformado desde dentro hacia afuera. y eso es algo que requiere nuestro esfuerzo y ese es nuestro propósito, ser como Jesucristo. La Biblia nos habla de que el Señor Jesús nos llama a participar de su naturaleza. Ya los hermanos que han estado con nosotros un tiempo sabemos que cuando Dios dice que nos va a permitir participar de su naturaleza quiere decir aquellos atributos que son comunicables. No quiere decir que nosotros vamos a ser igual a Cristo en su deidad, en su divinidad, en su poder. No. Nosotros vamos a ser igual a Cristo como el camino en su humanidad. Igual a Cristo en su amor, en su paciencia, en su bondad, en su misericordia, en su entrega a Dios. nosotros vamos a poder llegar a ser a Cristo, a la semejanza de Cristo en su naturaleza a medida que nos ejercitemos en las disciplinas espirituales. y eso es un proceso que va a llevar toda la vida porque solo hay un momento pleno en el que seremos igual a Él. Ya lo decía el apóstol Juan allá en primera de Juan 3.2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. ese era también el sueño del salmista que Él decía dormiré pero cuando me despierte allí seré hecho igual a tu semejanza. Seré hecho igual a ti que ya no eras dominado por las pasiones que el pecado ya no se enseñorea de nosotros que podemos doblegar nuestras pasiones y ahora disfrutamos de Dios. ese es el propósito de las disciplinas espirituales en nuestra vida hermano que eso sea una gran motivación para nosotros querer tomar en serio esto nosotros queramos día a día ser transformados como Cristo eso va a ser una bendición para su esposa para su esposo para sus hijos para la iglesia para todos hermano para la sociedad personas que caminan como Cristo el propósito correcto el propósito de las disciplinas espirituales es hacernos como Jesucristo y eso nos lleva a un punto que me pareció interesante porque es constantemente escuchar a las personas hablar y decir que cuando una persona se ejercita o está en cierta disciplina es una persona esclava y Donald Whitney dice y eso lo pensamos normalmente pensamos que si una persona está en 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 cierta disciplina o está disciplinando su cuerpo para cierta cosa es una persona esclava de eso y si bien es cierto si nosotros éramos esclavos del pecado tenemos una disciplina constante para cometer pecado pero Donald Whitney dice que las disciplinas espirituales nos van a conducir a la libertad y es algo que es es bien interesante porque alguien podría decir bueno como la disciplina me va a llevar a la libertad él decía lo siguiente como el músico un guitarrista una persona que ha practicado por años por décadas un instrumento va a tener la libertad de pararse delante de un público y tocar el instrumento con toda confianza alguien que no sea disciplinado en eso no va a tener la libertad de la misma forma los creyentes que nos ejercitamos en la piedra vamos a tener la libertad de vivir confiadamente sabiendo que estamos agradando a Dios no vamos a tener que ser como aquellos que están reprimiendo su hombre viejo reprimiendo y para que no se nos salga el hombre viejo y estemos gritando estemos llenos de amargura no sino que vamos a tener la libertad de caminar como Cristo Donald Whitney cita a Elizabeth Elliot y dice que Elizabeth Elliot es un poco más concreta en este punto porque ella afirmaba lo siguiente la libertad y la disciplina han llegado a considerarse como mutuamente excluyentes cuando de hecho la libertad no es en absoluto lo opuesto sino la libertad final de la disciplina la libertad que da la piedad es la libertad de hacer lo que Dios nos llama a hacer a través de las escrituras y la libertad de expresar los atributos del carácter de Cristo a través de nuestra propia personalidad este tipo de libertad es la recompensa o el resultado de la bendición de Dios sobre nuestro compromiso con las disciplinas espirituales eso lo dice Donald Whitney es muy importante ¿no? tenemos un propósito claro y si nos ejercitamos a diario en esto vamos a andar libremente que interesante poder ver esto hermanos entonces hay estos cuatro argumentos o cuatro cosas que nosotros ponemos para no practicar las disciplinas espirituales ¿cuáles son? algunos las desconocen son nuevos y las desconocen la segunda la negligencia o el falso entendimiento diciendo que depende de la soberanía de Dios sino no hay ninguna responsabilidad de mi parte la tercera la confusión de algunos de creer que las disciplinas espirituales son legalismo y la cuarta la falta de propósito para practicarlas esos son argumentos que levantamos nosotros constantemente en cuanto a estos asuntos entonces ahora ¿cuáles son las disciplinas espirituales? podríamos decir vimos ya unas pocas ahí en 1 Timoteo 4 y vemos las disciplinas espirituales se pueden clasificar en dos grupos como lo decía ahora las disciplinas personales y las disciplinas colectivas entre las disciplinas y hay disciplinas que se practican de las dos formas tanto colectivamente como personalmente entre esas disciplinas que practicamos de las dos formas podríamos enumerar las siguientes la lectura de la Biblia la oración la adoración el estudio de las escrituras el ayuno la evangelización estas son algunas tal vez hay más algunas que practicamos solo personalmente ¿cuáles podrían ser? la meditación el silencio y el retiro y el llevar un diario y otras que otras que se practican solo colectivamente ¿cuáles podrían ser? el partimiento el pan el servicio la mayordomía podríamos decir que también es tanto personal como colectiva porque la mayordomía la podemos tomar como la mayordomía al administrar nuestro tiempo y el administrar nuestros recursos tanto en lo personal también como en la iglesia como administramos nuestro tiempo para servir a los hermanos como administramos nuestros recursos para contribuir a las cosas de la expansión del reino ¿cuál otra? se practica de forma colectiva la confesión la disciplina de la confesión de pecado de estar confesándonos las faltas los unos a los otros para así poder ser ayudados y liberados la consejería también es otra disciplina que se practica en la iglesia grupalmente o en nuestros hogares con nuestra familia y hay otras disciplinas que son un poco más específicas como cuál la disciplina de la pureza la disciplina del hogar la disciplina de la amistad la disciplina de la sencillez la disciplina de la integridad la disciplina del trabajo y varias otras hermanos entonces hay varias disciplinas que podríamos entrar a ver por la misma escritura y aquí voy a citar nuevamente a Donald Whitney porque él dice algo que tiene que ser claro para nosotros nosotros nos debemos limitar únicamente a lo que la escritura nos dice acerca de las disciplinas espirituales y él da un ejemplo él dice lo siguiente porque para algunos algunos podrían decir no es que yo me siento tan bien espiritualmente cuando estoy haciendo jardinería que puede hacer que otros lleguen a pensar que no es importante leer la biblia sino hacer jardinería entonces por eso nosotros debemos limitarnos a lo que la escritura nos dice acerca de estos temas porque como él también lo decía eso es peligroso porque puede llevarnos a nosotros a determinar cuáles son las mejores prácticas para nuestra salud espiritual alguno podría salir con la disciplina del billar sería algo ilógico o el que dice que tiene la disciplina de estar en una playa pero no congregarse con la iglesia entonces si hermanos nosotros debemos tener cuidado y por eso debemos limitarnos únicamente a lo que la escritura nos dice acerca de estos asuntos el hermano Donald Whitney afirma si la biblia no nos habla de ciertas cosas que nos gustan hacer es porque eso no es necesario para nuestro crecimiento espiritual la biblia no nos dice que juguemos fútbol no nos prohíbe que lo hagamos pero eso no es importante para nuestro crecimiento espiritual entonces nadie puede decir no es que tengo la disciplina de ir a jugar fútbol y eso no hermanos requiere nuestro esfuerzo en estas cosas que Dios nos está hablando aquí cite algunas vamos a pedirle al Señor cuáles son las que quiere el que nosotros tomemos hay unas que son más sobresalientes y más importantes para que nosotros las veamos y ahora voy a terminar con unas aplicaciones prácticas para nosotros primera timoteo 4 7 pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas más bien disciplínate a ti mismo para la piedad porque el ejercicio físico aprovecha poco pero la piedad es provechosa para todo pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura esas son algunas aplicaciones prácticas que yo puse la palabra de Dios nos habla aquí de cosas que son beneficiosas para nuestra vida presente y también para nuestra vida futura el tener en cuenta las disciplinas espirituales y llevarlas a cabo nos va a ser de beneficio para nuestros hogares en qué sentido como lo decía ahora qué bendición para nosotros que nuestras esposas sean más como Cristo qué bendición para nuestras esposas y para nuestros hijos que nosotros seamos más como Cristo que nosotros podamos corregirlos con amor no con odio que nosotros podamos corregirlos con paciencia que nosotros podamos instruirlos en la palabra que podamos despertar ese deseo de ellos de querer buscar a Dios que nosotros podamos amar a nuestras esposas de forma correcta como Cristo amó a su iglesia que las esposas puedan admirarnos y amarnos porque aman a Cristo a medida que nosotros tomemos esto en serio nuestros hogares van a ser diferentes nuestros hijos van a crecer en la piedad qué bendición poder ver que si instruimos si somos disciplinados en estas cosas vamos a poder ver crecer a nuestros hijos en los caminos del Señor a veces no nos disciplinamos a nosotros mismos pero cuando llega nuestro hijo a la edad tal vez de la adolescencia le decimos lea la Biblia y él va a decir pero si usted ni lo hacía ore pero si usted ni ora entonces es importante que nosotros hagamos esto en nuestras casas en nuestra vida personal hijos que crecen en la piedad yo he citado bastante el ejemplo de Santiago Patton porque es algo que me ha impactado bastante y hoy venía con Alicia hablando y le contaba de cómo eran los domingos o los días del Señor en los que él se había determinado no faltar ni un día a la comunión pública con sus hijos y decía que sus hijos anhelaban las reuniones y él también y su esposa no podía ir por causa de una dificultad física que tenía y que ellos iban al culto escuchaban la enseñanza y era de camino desde su casa hasta el lugar de reunión más o menos una hora y media les tocaba caminar una hora y media de ida una hora y media de vuelta y él cuenta que John Patton cuenta que su papá durante el camino les iba haciendo preguntas acerca de la enseñanza les iba haciendo preguntas de que entendió que escuchó y que ellos iban gozosos y llegaban a su casa y todos se sentaban a contarle a su mamá de que había tratado el culto y el ejemplo de Santiago Patton impactó bastante la vida de John Patton ya lo he citado acá que John Patton decía si mi padre caminó con Dios como yo no voy a poder hacer lo mismo que eso sea algo para nosotros los que somos padres que otra aplicación podemos tener para los solteros porque podrían decir bueno las disciplinas son solo para las personas que son casadas pero no podemos ver solteros que tienen contentamiento a medida que crecen en las disciplinas espirituales personas que no están amargadas con su condición sino que están contentos con cual quiera que sea la voluntad de Dios para sus vidas sea que estén solteros sean que tal vez se casen en un tiempo lejano cuando llegue la persona que Dios tiene para ellos lo puedan aceptar de la mano de Dios que no estén ahí para un lado y para el otro buscando a quien conquistar y haciendo daño en medio de la iglesia una persona que se disciplina las cosas espirituales en su soltería va a ser muy útil en las manos del Señor los hermanos pueden tener el ejemplo de Nancy Nancy por tanto tiempo le sirvió al Señor soltera tanto que ha sido de beneficio para muchas hermanas para muchas personas porque ya se propuso en su corazón servirle al Señor se disciplinó a sí mismo para que el nombre del Señor sea glorificado que precioso que los solteros puedan decir como el mismo Señor Jesús decía mi comida es hacer la voluntad de Dios como el salmista que decía al hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado cualquiera que sea mi situación sea soltero o sea casado estar contento conociendo la voluntad de Dios que otra cosa podría ser de beneficio otra aplicación para que nosotros nos esforcemos las cosas que podemos ver en aquellas cosas que Pablo nos dice que son beneficiosas para esta vida iglesias fortalecidas si nosotros somos juiciosos somos disciplinados en tomar en cuenta las disciplinas espirituales vamos a poder ver una iglesia que crece en fe y obras lo estamos viendo en los estudios de los sábados en el libro de hechos vemos que cuál fue la primera bueno una de las de las ordenanzas un mandamiento que les dio el Señor Jesús una vez resucitó a los discípulos quédense aquí en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo y ellos esperaron fueron disciplinados en eso y que pasó vino el Espíritu Santo enseguida ellos empezaron a hacer la obra que el Señor les había preparado que otra cosa ejemplo podemos ver hechos 2 la iglesia se disciplinó en la perseverancia de la oración de la comunión del partimiento del pan y de las oraciones y vemos como la iglesia iba creciendo hechos 3 Pedro y Juan eran disciplinados para ir a orar públicamente al templo y que ocurrió la sanación de un cojo y la conversión de una multitud si nosotros somos disciplinados en estas cosas espirituales vamos a poder ver una iglesia que crece en fe y en obras una iglesia que ve las maravillas que Dios puede orar por medio de su pueblo por medio de un pueblo que le honra y que otra aplicación una sociedad impactada hechos 17 6 nos dice que Pablo al llegar a Tesalónico hubo un alboroto y algunos dijeron esos que han trastornado el mundo han venido también hasta acá aquellos que impactan la sociedad son aquellos que son disciplinados en las cosas espirituales tenemos una iglesia que pueda llevar el evangelio a lugares donde no ha llegado que pueda llevar obras de misericordia de la mano de Dios pero a medida que nosotros seamos disciplinados en las cosas que Dios nos ha mandado para nuestro crecimiento espiritual esas serían algunas aplicaciones para este texto ahora algo final que quisiera decir es que muchos de nosotros tomamos tomamos las disciplinas espirituales únicamente ya cuando han ocurrido cosas en nuestra vida y no las tomamos como un medio de prevención para las situaciones difíciles que quiero decir con esto las personas que oran poco por sus familias oran poco por sus hogares pero una vez su hogar está siendo destruido ahí si enseguida toman en serio la oración la persona que como le decía ahora no instruye a sus hijos pero cuando sus hijos crecen y ya empiezan a entrar en la promiscuidad en el alcoholismo en la drogadicción ahí si están llorando y diciendo porque no tome en serio la palabra de Dios no tomamos las cosas de Dios en serio el soltero que no es consciente de sus pasiones no se disciplina en las cosas espirituales y llega a la tentación y cae en pecado porque no tenía la palabra de Dios morando en su corazón son cosas que nosotros debemos tener presentes hermanos tomemos esto como un medio de prevención para las cosas que puedan venir no quiere decir que si tomamos las disciplinas espirituales nos vamos a evitar los problemas no cuando vengan los problemas los vamos a poder afrontar de la mejor forma porque estamos de la mano de Dios y no que llegue el momento y que ahí sigamos no ahora si me voy a dedicar a orar ahora si me voy a dedicar a enseñarle la palabra a mi hijo no me dediqué cuando tenía un año y ahora si que tiene 20 entonces que nosotros podamos ser conscientes de esto hermanos hay algo que quiero decir para finalizar hermanos y es que nosotros debemos tomar esto en serio hoy hay algo que bueno Richard Foster dice lo siguiente nuestro mundo tiene hambre de personas que sean genuinamente cambiadas él cita a León Tolstoy todos piensan en cambiar a la humanidad y nadie piensa en cambiarse a sí mismo estemos entre aquellos que creen que la transformación interna en nuestras vidas es una meta digna de nuestro mejor esfuerzo queremos cambiar la sociedad queremos que nuestros hijos cambien iniciemos por nosotros iniciemos por nosotros mismos tomar en serio estas cosas y cuando lo vamos a hacer mañana no hoy estaba recordando una frase de Juan Carlos Rael y voy a leerles esta parte del libro él está exhortando a los jóvenes y les dice aquellos que están aplazando el arrepentimiento de sus días de sus vidas están diciendo tal vez mañana me arrepiento tal vez mañana tome en serio las cosas de Dios él les dice lo siguiente veo que muchos jóvenes se mueren muchas personas se mueren entre los 10 y los 23 años y ustedes están diciendo que van a aplazar las cosas para mañana y él dice lo siguiente aprendo de los libros que con excepción de ancianos e infantes mueren más personas entre los 13 y 23 años que en ninguna otra etapa de la vida y sin embargo tú vives como si estuvieras seguro de no morir piensas que quizás te ocuparás de estas cosas mañana recuerda las palabras de Salomón no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día Arquías tirano de Tebas en medio de un banquete recibió una carta que le imploraron leyera porque era muy importante y él dijo dejemos para mañana los asuntos serios exclamó a la vez que ponía la carta debajo de un cojín al rato entraron en la sala varios que habían tramado matarle y lo degollaron la carta que no leyó contenía el aviso del complot con todos sus detalles mañana es el día de Satanás pero el día de hoy es de Dios a Satanás no le importa lo espiritual que sean tus intenciones siempre y cuando las dejes para mañana oh no le des lugar al diablo en esto contéstale no Satanás será hoy hoy debemos comenzar a tomar en serio estas disciplinas espirituales hoy hermanos vimos algunas vamos a entrar a ver detalles prácticos de cómo llevarlas a cabo cómo nosotros vamos a poderlas practicar en nuestra vida pero debemos iniciar hoy si a usted le cuesta orar inicie con cinco minutos le cuesta leer la Biblia inicie con un capítulo diario decía un proverbio chino la ruta de mil millas comienza con un paso y también Donald Whitney dice que ah no esto lo citaba Ken Huggins dice que el mejor violinista de la historia del mundo practicaba cuatro horas al día que hizo esto durante cincuenta años no es tanto lo que hagamos sino la constancia con la que lo hagamos hermanos iniciemos hoy miren los peligros que hay las cosas que pueden ocurrir en nuestra vida en nuestras familias si nosotros no tomamos en serio las disciplinas espirituales que Dios nos ha mostrado en su palabra primera de Timoteo cuatro siete pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas más bien disciplínate a ti mismo para la piedad amén